Hola, ¿qué onda? Hoy decidí recrear un look que vi en un video en Instagram de Cardi B. Decidí hacer algo creativo y divertido. Si gustan ver cómo hice esto. Si gustan ver cómo agarré esto, sigan viendo. Tengo a mi hijo durmiendo aquí al lado. Hoy solo me voy a hacer un ojo en cámara. Como les digo, ya tenía este video grabado, ya lo tenía editado, ya estaba listo para subir y lo borré. Lo borré, lo borré, lo borré. Pero no hay pedo, aquí andamos. El tercer intento y ojalá salga todo bien y les pueda grabar, editar y subir. Hoy que solo voy a hacer un ojo en cámara y a ver cómo termina esto. La neta que cuando lo borré, le llamé a mi hermana y, ¡ay no! Tenía unas ganas de llorar, pero dijo, ¡ay! Está bien, grábalo otra vez, hazlo otra vez. Para mí no es tan fácil así grabar los videos. Porque tengo un niño que es bien impaciente y requiere todo mi tiempo. Usando esta paleta, estaré tomando el color Pinkity Dinkity que viene siendo este rosita aquí. Y este me lo estaré poniendo en la cuenca de mi ojo. Y ayer también cuando grabé, fue un desmadre. Estaba el paletero, estaba el churrero, estaba el de los perros ladrando, los niños jugando. O sea, por algo, por algo es que no me funcionó. Ahora estaré tomando el color Love That que viene siendo este rosita con morado. Y me lo estaré poniendo en la cuenca del ojo, pero abajo del color que apliqué antes. Y como saben, pues ya saben que la luz vale madre aquí. No hay ni sol afuera. Sin poner nada más de color, voy a agarrar la misma brocha y me voy a difuminar el color que he puesto. Ahora voy a estar tomando el color Cola, que viene siendo este azul de aquí. Voy a agarrar otra brocha con el mismo color y lo voy a agregar un poco en la cuenca y en el párpado móvil de afuera. No lo quieren traer tan adentro porque ahí va a haber otro color. No se desesperen que poco a poquito van a estar difuminada con una brocha. Así, vamos a definir el párpado móvil. Esta parte toma mucha precisión, no se desesperen. Y voy a tomar ese mismo corrector. Para poder ver lo que estoy haciendo voy a mirar hacia abajo. Y así van a definir la cuenca. No sé ni en qué me quedé porque mi hijo se despertó. Después de que se me cayó algo. Pero como les decía van a tomar este color. Y se lo van a poner en el párpado móvil. Móvil siguiendo donde ya lo habían definido. Ahora van a agarrar una brocha como para un delineado. Y van a agarrar este mismo color azul. Y yo quiero definir aquí arriba. Pueden poner tape para que se les haga más fácil. Pero yo no lo encontré. Entonces me voy a hacer el otro ojo fuera de cámara. Y ya que termine, regreso. Ok, después de aplicarme el rímen. Que usé el Too Faced Better Than C. Las pestañas que vienen siendo Ardell Mega Volume. El número 252. Para primer hoy estaré usando el primer water. Para mi base estaré usando estas dos. Como les dije, ayer tenía el pedo del paletero. Y otra vez el mismo problema. Y estaré poniéndome polvo. El mismo de siempre. Hoy estaré brociando mi cara con el Sheet & Light Palette. De Kat Von D. Y estaré usando el color Shadow Play. Hoy no nos vamos a poner rubor. Porque como los ojos son demasiado. Como quieres mirarte como un payaso. Para terminar mis ojos estaré tomando el color Love That. Y estaré poniendo un poquito de cola. Y igual me lo voy a difuminar con Love That. En la foto no se alcanza a ver si tiene algo abajo. Pero yo me puse para poder balancear. Lo que tengo arriba abajo también. En los labios me estaré poniendo Bow & Arrow by Kat Von D. Ok, este viene siendo mi look final. Espero que les haya gustado. Déjenme ver qué piensan en la cajita de abajo. No se les olvide suscribirse si quieren o si no. No. Las veré muy pronto en mi próximo video.